¿Está usted experimentando dificultad al leer o al mirar las fotografías de su familia? El Optelec Clearview Plus es un video magnificador electrónico diseñado para usuarios con baja visión que puede agrandar texto e imágenes con alta calidad de imagen, contrastes a su preferencia y fácil de usar. Optelec Clearview Plus. De la simplicidad de un botón a posibilidades sin fin. Es muy sencillo mirar y magnifique cartas, periódicos, revistas, libros y fotografías. Usted puede usar el Clearview Plus con la sencillez de un control. De vuelta al control externo para magnificar el texto y fotografías. Haga texto más visible usando el ajuste de alto contraste de color al presionar el botón. Otros controles de ajuste están ocultados detrás de una cubierta en la tabla de lectura. Si usted desea escribir mientras utiliza su Clearview Plus, presione el botón con el ícono de la pluma para apagar el funcionamiento de autofocus, para que la cámara se enfoque sólo en lo que usted está escribiendo y no en su mano. Utilice el botón de control de imagen para ajustar la visibilidad de las palabras que originalmente aparecen en un fondo a color. Si sus ojos son sensibles a la luz, también puede ajustar el brillo. Una vez que termine las modificaciones, puede cubrir los botones de nuevo. La tabla de lectura hace la lectura continua con el Clearview Plus mucho más fácil. La tabla se mueve suavemente en una línea horizontal, mientras que la imagen permanece estable y es claramente visible. La posición baja y ergonómica de la tabla de lectura le ayuda a leer una línea de texto continua a la vez. Para evitar que la tabla se mueva, simplemente presione el botón al frente de la tabla. Los botones y controles están localizados en la tabla de lectura, al alcance de sus dedos y a su conveniencia para su comodidad y para que no tenga que levantar su brazo. Si usted está leyendo lentamente o rápidamente, la calidad de la imagen de su Clearview Plus sigue siendo clara y bien definida. La luz integrada reduce cualquier efecto de sombras o reflejo. Si el material que está leyendo es brilloso o produce algún tipo de reflejo, usted puede apagar la iluminación para reducir cualquier reflexión. El gran alcance de acercamiento le permite observar cada detalle y colores vivos. ¿Ha considerado usar un Optelec Clearview Plus con cámara de alta definición? Usando la última tecnología de HD, alta definición, es posible ofrecer magnificación de una a 72 veces el tamaño original del documento o foto que está mirando a través de la unidad junto con una descripción de los materiales de lectura. El texto aparece más definido y las imágenes aparecen más claras para facilitar la lectura en largos periodos. Los monitores de Optelec Clearview Plus son superiores. Los ajustes de autocontraste y brillo se optimizan para el uso de personas con deficiencias visuales y hacer la visibilidad de palabras y exhibición de las imágenes más clara. Las pantallas no tienen botones y están disponibles en diversos tamaños. Usted puede ajustar la posición de la pantalla de su Optelec Clearview Plus para su comodidad. Algunos monitores del Clearview Plus están montados en un brazo ultraflexible que proporciona flexibilidad y maniobrabilidad completas. Incluso puede girar la pantalla. Además de poder elegir el tipo de cámara y pantalla, usted tiene la opción de agregar funciones adicionales a su Optelec Clearview Plus al elegir uno de los paquetes de características. Imagínese el poder cambiar los colores del fondo del primer plano para obtener una lectura más fácil. Otras opciones incluyen la función del hallazgo, indicador, leyendo líneas, windows, opción sin botones y acercamiento automático. Si usted utiliza una PC y un Optelec Clearview Plus, usted puede utilizar ambos en la combinación usando un interruptor opcional de pie para alternar entre su computadora y la imagen de su Clearview Plus. Para más información, visite nuestra página de Internet www.optelec.com Optelec. Vale la pena disfrutar la vida.